Ahora les voy a enseñar a hacer un mango curtido Este día vamos a tener de invitado un loco Mango, 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 mango Primero pelamos y partimos los mangos Mango, mango Después de lavarlo lo echamos al recipiente Le echamos chile Para que nos arde el alma cuando vayamos al baño Más mango Le echamos limón Más limón Le echamos sal Y le echamos más agua para que baje la sal Consomé de pollo Salsa inglesa Le agregamos más agua Y lo dejamos reposar por varias horas para que quede bien curtido Conforme vayan pasando las horas se va a ir curtiendo más Ustedes lo sacan y ya afuera le pueden agregar más sal Limón, chile, lo que quieran Y se lo comen Y se lo comen ¡Gracias! ¡Gracias!